Y hola gente de YouTube, espero se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a Blast5419. En esta ocasión hablaremos de los nuevos ports que son candidatos a salir para PlayStation Vita en 2021. Bien, comencemos. El 2021 pinta muy bien para la PlayStation Vita. Esto es gracias a la compatibilidad de la arquitectura que hay entre los juegos Android y la ficha técnica de nuestra consola portátil. Si bien ya tenemos juegos excelentes como lo son los GTA que existen para teléfonos, también hay juegos que se aproximan a ser lanzados y tener mucha más variedad. Y aquí les traigo una lista de algunos juegos interesantes. Recuerden que esta lista es oficial creada por Rineaga Tamante. Link en la descripción. Es cierto, ya tenemos el primer juego en PlayStation Vita y es excelente para la consola, pero Plantas Contra Zombies 2 salió para dispositivos móviles y para nada es decepcionante en comparación con su antecesor. La trama es sencilla, el loco Dave come un taco sabroso pero tan sabroso que inventa una máquina del tiempo para regresar justo en el momento en que come el taco para que así este nunca se acabe. Pero la máquina presenta fallos por lo que ahora está perdido en el tiempo entre la eterna lucha de las plantas contra zombies con la novedad de que muchas de nuestras plantas cuentan con habilidades únicas. No solo estas mejoraron, también los zombies son aún más resistentes con habilidades no antes vistas. Esto complicará un poco la batalla en nuestro patio trasero. El título sigue siendo fácil de aprenderse pero difícil de dominar. Si tú nunca has jugado en Plantas Contra Zombies 2 o no conoces este tipo de juegos, digamos que del 1 al 10 en Aprender a Jugar, Plantas Contra Zombies 2 es un 3. Realmente es muy sencillo pero tienes que poner atención al objetivo y aprenderte las habilidades de las plantas para evitar que los zombies lleguen a la parte izquierda de tu pantalla. Si bien el aprendizaje no es tan natural como puede ser con títulos del tipo Candy Crush, tampoco te llevará mucho tiempo dominarlo. Es un excelente juego de estrategia que te dará horas y horas de diversión. Ya no tiene la sencillez del primero pero es fácil acostumbrarse a los cambios. Los diseñadores realmente pasaron horas ideando mejoras y cambios para esta nueva entrega. Debemos decir que en algunas ocasiones tuvieron brillantes aciertos como en los zombies y en otras fracasos como en algunas plantas. Una excelente noticia es que en un futuro podamos jugar este título en PlayStation Vita, así que ya tendríamos el primer juego y el segundo de forma nativa. Sabemos que EA es el mejor desarrollador en simulación de juegos deportivos. Sin duda su mejor franquicia ha sido FIFA desde su existencia, sin embargo otros títulos como UFC para nada se queda atrás. UFC recolecta a los mejores peleadores de artes marciales mixtas. Cuenta con la licencia oficial de la UFC por lo que los luchadores tendrán sus nombres reales. Gracias a esto podremos luchar con jugadores de la talla como Kain Velázquez, Conor McGregor e incluso con la luchadora Ronda Rosey en el peso gallo. Esto ya suma unos cuantos puntos, a esto se le agrega su calidad gráfica y tremendo realismo. Esperemos que en un futuro en PlayStation Vita vaya de súper bien. La calidad gráfica es uno de los puntos a destacar. Los luchadores tienen un gran nivel, reconociéndolos fácilmente, además de contar con una física muy buena, dotando a los luchadores de unos movimientos fluidos y realistas. Por otra parte sus modos de juego son variados pues tenemos el modo de exhibición, aquí pelearemos con los personajes que tendremos y servirá para recolectar monedas. También contamos con el modo carrera y cara a cara que prácticamente tenemos que pelear y ganar, cuanto más ganamos mejores premios recibimos. Sin dudas este juego causa mucha sensación para los juegos de pelea un poco realistas y esperemos se pueda llevar a cabo para PlayStation Vita. La saga de Assassin's Creed siempre ha dado de qué hablar y ha estado presente en cualquier consola que existe, aunque originalmente tenemos una entrega para PlayStation Vita, puede que tengamos otra si se llega a portear. Llega para móviles, aunque en esta ocasión se desmarca de la línea de superproducciones habitual de la serie que existen en consolas de mesa. Esta entrega nos devuelve a la Italia renacentista que tantas veces hemos visitado en otros títulos de la serie. A pesar de no ser un juego que nos dote de una libertad como ya es de costumbre en Assassin's Creed, ofrece una experiencia más con niveles estancos dentro de secciones de las ciudades que ya conocemos. Por otra parte los niveles no están poblados de objetos y elementos, bajando mucho la interactividad de la ciudad respecto al personaje y centrando la atención del jugador en un único objetivo. Claro, encontraremos misiones secundarias, la cual recomiendo hacer porque la historia es algo corta. Fuera de todo esto, es un juego que me gustaría ver en PlayStation Vita. Sé que hay uno original para esta consola, pero tener otra historia diferente no cae nada mal. Espero sea uno de los primeros en lanzarse. A mis gustos creo que a la Vita le faltó un juego de esta calidad. Simplemente fue un juegazo en móviles y esperemos lo sea para PlayStation Vita, pues combinaba de todo para ser espectacular. Un shooter en primera persona contando con un sinfín de arsenal con el único objetivo de despejar la zona de zombies, algunos más peligrosos y resistentes que otros. No hay mucho que entender en la historia, simplemente de un día para otro se desató un virus de tal que ha convertido a gran parte de la humanidad en zombies, quedando solo unos pocos supervivientes. Y ahí entramos nosotros, teniendo que enfrentarnos a tan dura situación y tratar de descubrir el porqué de dicho conflicto. Básicamente del único que debemos de preocuparnos es de eliminar a disparo limpio a los ejércitos de zombies que tratan de hacernos picadillo un nivel tras otro. Es un juego sencillo donde la monotonía se hace presente pero no por eso es malo, sino todo lo contrario. En su momento fue un éxito y esperemos en PlayStation Vita lo sea tan bien. Además este juego se disfruta al máximo cuando le instalamos mods. A mi parecer se adaptaría muy bien a PlayStation Vita, es sencillo con una atracción gráfica como ninguna y nos promete horas de entretenimiento. Jamás hubiésemos pensado que en un juego basado en una película de tal calibre podría llegar a nuestra consola portátil y con uno de los personajes de cómic más queridos por los aficionados. Es un videojuego exclusivo para iPhone, iPad y dispositivos Android compatibles, pero puede ser que en un futuro esté listo para jugar en PlayStation Vita. El caballero oscuro, la leyenda renace, cuenta su historia mediante simples cinemáticas generados con el motor del juego, diálogos vía radio o teléfono y abundantes documentos en formato de texto. Los gráficos y la jugabilidad son asombrosas, además contamos con el equipamiento original de Batman. Por otra parte el juego es mundo abierto y esto lo hace aún más interesante. Esperemos que sea de esos juegos que podamos tener en PlayStation Vita, ya que su juego en esta consola digamos que no llene el vacío de lo que significa jugar con Batman. Por último, el caballero oscuro, la leyenda renace, desde hace mucho tiempo ya no está disponible en móviles, por lo que no estaría nada mal aprovecharlo para PlayStation Vita. Y es por esto que se lleva el puesto número 1. Así que hasta aquí el video de hoy, recuerda que si te gustó dale like y suscríbete, recuerda activar la campanita y pasarte por el canal para más contenido así. Yo soy Blas y nos vemos en la próxima, chao. Chau! 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 Chau!